¿Cuando el destino obliga a tener que reemplazar al arquero, pero solamente las alternativas son jugadores de campo? Se han dado muchos casos con diferentes resultados, siendo los más recordados los que el arquero de emergencia cumple su objetivo. A nivel internacional, es recordado Enzo Pérez, cuando el COVID obligó a River a jugar sin suplentes y sin arquero por Copa Libertadores. El argentino salió victorioso de su misión, y su camiseta de arquero ya es mítica. En nuestro país, tenemos el recordado penal tapado por Cristian Álvarez en un clásico universitario, con las instrucciones de Chendía. Y cuando va a tirar el G del penal, el árbitro me dice, acuérdate que va para la izquierda. Y me tiro para la izquierda, y la tiro para la izquierda, y la atajé. Carlitos Muñoz, que tuvo que enfrentar al club de sus amores en el Pórtico, también evitando un penal en contra. O el caso de Luciano Cibeli, donde lo más destacado de su paso por la U fue precisamente este momento. Sin embargo, el personaje que nos convoca hoy es Pedro Antonio Reyes González, quien el año 1996 asumió esta responsabilidad dos veces, con dos triunfos a su haber. Colo Colo buscaba el paso a la semifinal de la extinta Supercopa, donde se reunían los campeones de América en un torneo por invitación. El rival era Flamengo, y el resultado en la ida fue un empate uno a uno. Todo se definía en el Monumental. Y la historia comienza así. Año 1996, planteles millonarios en el fútbol chileno, que luego llevarían a los clubes a la quiebra, pero los tenían peleando fases finales en torneos internacionales. El cacique formaba con un equipo lleno de figuras. Arviza, el uruguayo titular, en torneos internacionales. Francisco Fernández, González, Pedro Reyes como centrales, y por izquierda, Fabián Guevara. Todos con paso alguna vez por la roja. Un mediocampo de lujo. Mario Salas, Emerson, Marcelo Espina y el Coto Sierra, dejando en ataque a Marcelo Pablo Bartichotto junto al capitán Ivo Basay. Como entrenador, el paraguayo Gustavo Benítez en su primer paso por Colo Colo. Y el partido comienza ante 40.000 personas, y empieza con todo. Bartichotto y el primer encuentro violento ante Junior Baiano, con amarilla para el Barti. Hola Don Gustavo, el parchecito era la nariz. El que sería el héroe de la noche, también cumplía como defensor y llegaba justo al cruce, llevándose el balón y el tobillo del atacante. Sin un dominador claro, por lo menos, en estilo, se imponía el equipo nacional. El cuello hacia arriba del Coto, la melena al viento del Barti y el clásico parchecito nasal de Basay, superaban por lo menos el look al equipo brasileño. El partido estaba muy apretado, con bastante intensidad, y las llegadas eran solamente remates desde fuera del área. La más cerca corrió por parte de Bebeto. El crack, campeón del mundo del 94, que además patentó el festejo de la celebración del recién nacido. ¿Quieren sentirse ancianos? Ese recién nacido ahora ya es jugador profesional. Luego de esa jugada, empieza a trabajar Arbiza en el arco albo. Y esto le traía complicaciones, donde ya presenta molestias claras en su hombro. Se prepara el Rambo. Colo Colo buscaba, a través de los desbordes, de Marcelo, Pablo, Bartichotto, que derivaron en tiros de esquina o infracciones en su contra, originando jugadas de laboratorio que probablemente en los entrenamientos sí resultaban. Lo que faltaba, Pancho, Maru y sus amigos lanzando objetos al arquero brasileño, quien sacaba provecho de la situación. Más de 20 años han pasado y todo sigue igual. Avisa Colo Colo a través del profesor Mario Salas, quien años más tarde sería campeón como DT, tanto con Colo Colo como con la UC. Sigue la estrategia de los desbordes de Bartichotto. Ahora el centro lo conecta de volea espina. Ya sobre el final del primer tiempo, el Cotto prueba de zurda, pero se va lejos. Inmediatamente casi se abre el marcador con otro remate de media distancia, pero ahora es el arquero C. Carlos el que empieza a ser protagonista. Para que todos los volantes del cacique se fueran al descanso con un remate desde lejos, Emerson también lo intenta. De esta forma nos vamos al descanso en un partido típico de Copa, que se juega a gran ritmo y nadie quiere equivocarse, con algunos roces, pero encuentro limpio en general. Se viene la segunda mitad con una novedad. Se retira Arbiza lesionado y entra el Rambo Ramírez, experto en tapar penales, pese a que a veces se adelantaba un poquito. Comienza la segunda parte que promete las emociones que no tuvo el primer tiempo. Si años más tarde se creó la graveciña, esta jugada bastante peligrosa para ligamentos y articulaciones, la podemos llamar La Pedriño. Por suerte, para las articulaciones de Reyes no fue de gravedad. Casi casi el Cotto jugada entre Emerson y Basay, que estuvo muy cerca de ser el primero del partido. A esta altura del encuentro ya eran más los salvos. Ahora sí que sí, triple pared entre Sierra, Emerson y Basay, y el hueso que no puede creer lo que se perdió. Era golazo y estaba habilitado. Era raro que un partido internacional en los noventas no tuviera juego brusco, y otra vez es el físico del buen Pedro Reyes el que sufre. El empate no le servía a ninguno, así que se empieza a notar el apuro y las ganas de abrir el marcador. Algo de lo que extraño de esos años era que los reporteros podían estar dentro de la cancha y no había problemas para hacer entrevistas mientras se jugaba el marcador. ¿Se acuerdan de Francis Ferrero? Bueno, no llevaban 5 minutos en la cancha y de nuevo Colo Colo que está cerquita de abrir el marcador. Todos los que están viendo este video estaban esperando este momento. Se encienden las alarmas, el Rambo que pide asistencia, al parecer el problema es en una de sus rodillas. ¿Don Gustavo tiene algún plan? Por más masajes y movimientos que intenten, al parecer el cambio es inminente. La situación se vuelve crítica. A falta de arqueros suplentes, la responsabilidad es de Don Pedro. En su reemplazo en la saga ingresa un joven David Enríquez. Inteligentemente Arvisa se va tras el arco de Colo Colo para ser un asistente personal de Reyes. Nada de botellas de agua con marcas, aquí el ayudante estaba al ladito del arco. Ese brasileño se tuvo mucha pero mucha confianza. Pedro sonríe en su arco. En un partido tan cerrado, se sigue insistiendo con los remates de fuera del área, pero el coto no calibra aún. Lo que comentamos en todo el video, de Ford del Bati y remate de media distancia, era la fórmula de Colo Colo, que finalmente en el minuto 40 del segundo tiempo, da resultado. Colazo de Marcelo Espina. El comentarista de ESPN debe haber sido uno de los mejores extranjeros que vi pasar por tierras nacionales. 1-0 a falta de 5 para el final y ahora solo había que aguantar y todas las miradas puestas en Reyes. Flamengo que se desespera y empieza a mandar la pelota al área desde cualquier parte del campo. En su carrera, Bebeto convirtió 6 goles en mundiales, 6 en Copa América, 8 en Juegos Olímpicos, pero ninguno a Pedrito Reyes. Pese al ataque de Flamengo, Colo Colo tenía espacios para la contra, pero el coto no estuvo certero esa noche. Si con el arco no estuvo preciso, sí lo estuvo con las costillas del rival, por lo que a partir de ahora los salvos jugaban con 10. El partido se ponía caliente, llovía en las tarjetas, pero el tiempo corría, que era lo que importaba a esa altura. Cuando se empezaban a jugar los descuentos, llega la jugada que quedó en la retina de todos. El centro pasado. ¡Y notable Reyes! ¡Notable Pedro Reyes! A la agresión de dentro del área. Es Guevara. ¡Notable Pedro Reyes! Doble tapada de Reyes. Oficialmente se puso la capa para ser el superhéroe de la noche. Obviamente los brasileños no supieron cómo reaccionar ante esta muestra de talento y se armó la grande. Todo esto terminó dándole un clima más épico al final del partido. Si vemos esta repetición, el gran Reyes no solo ataja, sino que también intenta calmar las aguas. Un crack con mayúsculas. Roja para Guevara, pero ya no quedaba nada. El partido termina de esta manera. Todo el estadio celebrando, y los del Mengao en un duelo aparte, pero contra el árbitro, quien se va a la cancha para que siga la celebración de la figura del partido, quien con su humildad hacía esta confesión. Con esta declaración del protagonista del video, me despido hasta un nuevo especial. Si les gustó, deje su like y suscripción. Si no les gustó, o no se suscribe al canal, escuche al zapito y siga su camino. Chau chau. Ándate que estoy trabajando, por favor.